Telecita, guar, mi suma, mi apiti, ayana, flor Con carita de horizonte de lluvia tu corazón Con carita de horizonte de lluvia tu corazón Cuentan de una bailarina llamas en su corazón Era incendiada madera golpe de una quemazón Era incendiada madera golpe de una quemazón Entonces clara en tu nombre viste el patio de oro pel De la boca de tinajas a coros ofrezcanme De la boca de tinajas a coros ofrezcanme Telecita, telecita se baila tu tradición Son siete las chacareras regaditas con alcohol Son siete las chacareras regaditas con alcohol En los hombres malheridos inmoló tu condición Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Magia de naturaleza y en tu instinto se incendió En cuenco de un loco fuego tu cuerpito se cayó En cuenco de un loco fuego tu cuerpito se cayó Entonces clara en tu nombre viste el patio de oro pel De la boca de tinajas a coros ofrezcanme De la boca de tinajas a coros ofrezcanme Telecita, telecita se baila tu tradición Son siete las chacareras regaditas con alcohol Son siete las chacareras regaditas con alcohol